Hola Harris, hay muchas expectativas con relación a este debate, porque cuando se dio el debate entre Trump y el presidente Joe Biden, se determinó que Trump mintió en muchas de sus acusaciones, en muchas de las denuncias que hacía en contra de los demócratas, y esta vez, pues, los diferentes medios de comunicación se han preparado con plataformas especializadas en detectar cuando una información es falsa o no, se han preparado para ir tratando de ver en qué aspecto mienten o no los candidatos presidenciales, sea Trump o sea Kamala Harris. Esto es importante, porque ya entramos en la etapa final de la campaña de los Estados Unidos, las elecciones son en noviembre, es decir, en un mes y medio son las elecciones de Estados Unidos, y parece ser que Kamala Harris ha logrado colocarse en una posición con posibilidades de ganar las elecciones de los Estados Unidos, porque una de las encuestas que estuve viendo le da tres puntos porcentuales por encima al presidente Donald Trump. Yo vi otra donde ella tenía 47 y Donald Trump 44. No es verdad que ella, de golpe y porrazo, que no es la gran líder, quitarle cinco puntos a Donald Trump. Lo primero que Donald Trump le va a preguntar hoy a ella, ¿en qué mano está el país? ¿Quién lo está dirigiendo? Porque si no tiene la capacidad ni para contestar, él le va a preguntar a ella. Mire, según el último informe de una encuesta realizada por el portal FiveThirtyEight, con un total nacional de votos de 2.8, la vicepresidenta tiene un 47.1% y Donald Trump un 44.3%. Bueno, una encuesta, ahí le lleva tres puntos a Donald Trump, pero antes de salir, Donald Trump estaba por encima del presidente Joe Biden, y ella parece que ha logrado unificar muy bien a los demócratas, y entonces mandar un mensaje a sus electores, que es lo que le está dando la fortaleza en la campaña electoral. Es decir, usted con su ironía está ayudando a su liderazgo. No, no, es de verdad. No, no, no. Usted sabe lo que quitarle cinco puntos de golpe y porrazo. Porque aquí hubo un candidato que perdió 10. Porque ella no tiene liderazgo. Aquí hubo un candidato que perdió 10. No, 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 pero eso es otra cosa. Yo sé a lo que usted se refiere. A Hipólito Mejía Domínguez. ¿Perdió 10 en una campaña? Hipólito Mejía Domínguez hace discuso en contra de él. Ah. Allí es lo contrario. Un presidente y gobernante que no sabe ni su nombre. Sí, sí. No hay un candidato que tiene tres procesos judiciales. Le va a preguntar a ella, ¿en manos de quién está del gobierno? No, no. Con ese debarajuste que hay en la zona. Porque ella dice que, qué sé o qué, que lo migración. Entonces le va a decir, ¿en manos de quién que está el país? ¿Suya o del presidente? A ver lo que ella dice. No, ella le va a decir, estará en manos mías. Estará, no es ahora. La debate es ahora. No, 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 pero ahora está en manos de Joe Biden. ¿Quién tiene o tiene capacidad? ¿Quién que dirige? Hay que recordar que todas las encuestas, que todas las encuestas daban a Hillary, ganadora de la presidencia en los Estados Unidos. Y efectivamente así fue. Sí. Por el voto mayoritario, Hillary obtuvo cerca de tres millones de votos más que Donald Trump. Esa con más delegados. Lo que pasa es que la forma de elegir en Estados Unidos es muy diferente a como se elige aquí y en otros países del mundo. Pero no significa que vaya a ser igual, exactamente igual. Por eso digo que a veces las encuestas, hasta el último día Hillary era la preferida de los norteamericanos, y Donald Trump fue el presidente. Sí, sí, yo entiendo. Aunque la elección no se gana por voto directo. Exactamente. La elección no se gana por voto directo, sino por la elección de los delegados. El que saque más delegados se gana. Bueno. Aunque tenga más votos directos. Lo que digo es que las encuestas no son por delegados. No, no, claro. Exactamente. Entonces, es un sistema democrático fuerte, pero su proceso electoral no es de los mejores respecto a la representatividad del elector. Aquí tú votas directamente por la persona. O sea, el voto se cuenta directamente, pero allá no es así. O sea, tú votas indirectamente por el candidato o por la candidata. Pero bueno, Kamala, lo gris que se le veía antes, o que observaban las personas antes, por su poca participación, participación que otorga el presidente, no que la toma directamente el que ejerce de vicepresidente, en este caso la vicepresidenta Kamala Harris, pues otorga una chispa, un dinamismo diferente, especial. Es una mujer muy preparada, tiene conocimiento del Estado, fue fiscal. Entonces, tiene preparación frente a Trump, que ya fue presidente. Ella no lo ha sido. Puede haber una expectativa mayor frente a ella. El tema migratorio no es un tema favorable para la gestión Biden y por consiguiente para Kamala Harris tampoco lo será. Y un tema que le ha tocado a ella, que le tocó a ella trabajarlo. Pero los estadounidenses no están de acuerdo cómo se ha manejado el tema. El tema que le saca bastante provecho Donald Trump, con su rechazo a la forma en la que la gestión de Biden ha hecho el trabajo de permitir la entrada indiscriminada de inmigrantes al territorio estadounidense. Y es mi... ¡Suscríbete al canal!